Tres hombres fueron asesinados con un disparo en la cabeza en Naucalpan, en algo que se viene arrastrando desde tiempo atrás en varios municipios del Estado de México y que aquí le hemos mostrado puntualmente. La llamada Guerra de las Graceras, una violenta lucha entre empresas de distribución de gas en las viviendas del Cinturón Metropolitano. Siguen las investigaciones por el asesinato de tres hombres en un predio de la colonia Ejido del Castillo a la altura del kilómetro 11 de la carretera Toluca-Naucalpan. El hallazgo ocurrió la mañana del martes 3 de octubre. Los reportes indican que sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra las tres personas que trabajaban como repartidores de gas. En el lugar quedó estacionada una pipa de gas rotulada con el logotipo de gas Tomsa. La principal línea de investigación es la disputa por las rutas de venta de gas. Debido a la aparición de gaseras presuntamente ilegales, cada organización se apoderó de una ruta de venta y si alguna pipa transita por ahí, tiene que pagar una cuota. El problema lleva años y del cual todo personal le ha dado seguimiento. ¡Hombre y pase gas, hijos de su p*** de madre! ¿Sabe usted qué empresa le surte gas? Tenga mucho cuidado si usted vive en el Estado de México o en la Ciudad de México, porque desde hace aproximadamente un año hay una empresa que quiere entrar al mercado. Y lo ha hecho con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque sus choferes son golpeadores, golpeadores profesionales que amedrentan a los choferes de cualquier otra empresa, a quienes están llevando gas, quienes han entrado a su casa desde hace muchísimos años. Estos golpeadores hoy podrían estarles surtiendo su gas. La forma de operar es muy estructurada. Son decenas de choferes golpeadores. Primero, es una llamada de atención de un par de hombres arriba de una pipa de gas diciendo que dejen de cargar. A los pocos minutos llegan varios camiones de gas LP y rodean a la pipa que quiere entregar su producto. Y es así como lesionan a los trabajadores de otras compañías para que no surtan el servicio a domicilio. Esta empresa está operando en las zonas de Interlomas, en Huixquiluca, en Estado de México, Bosques de las Lomas, en la Alcaldía de Miguel Hidalgo o en Coyacán. Y a punta de golpes, cada día expanden su negocio. ¿Y cómo pasa? ¿Estás tú surtiendo y llega una pipa? ¿Se te estaciona adelante, atrás? Sí, nosotros estamos estacionados y al momento de estar conectando, enseguida llegan y empiezan a radiarse entre ellos. ¿Sabes qué? Tenemos una pipa de tal empresa. ¿Es la que entra aquí o les damos chance? Entre ellos se comunican, ya saben qué pipas no pueden entrar según a esa zona, que es de ellos. Pues llegan varias pipas, unas 5 o 6, y te empiezan a hablar primero. Si no haces caso, en la primera ya pasan después y te golpean. Pero ya vienen con tubos, armas de fuego. Te amedrentan diciéndote que no es tu zona, que aquí no puedes vender ni a casas ni comercios. Y pues así es como nos amedrentan. Pues la última vez llegaron como cuatro pipas y se bajaron. Pero ya nada más llegan directo a golpearte y directo sobre la unidad, a romper cristales, faros. Y ahora sí que entre los demás te pegan a ti. En el poco tiempo que llevamos aquí en esta zona para hacer este reportaje, estos gaseros cuyos choferes son golpeadores ya se percataron de nuestra presencia. Van dos pipas que pasan muy cerca de nosotros. ¿Cuáles han sido las lesiones? ¿Cómo te han golpeado? Con la mano, con las manos, con tubos, en partes donde no se nos pueden marcar los golpes, en las piernas, a las pipas, el parabrisas, los espejos. O sea, donde ellos ven que le pueden hacer daño a la unidad, ahí es donde le pegan. ¿Y por qué sigues trabajando? Pues ahora sí que por la necesidad. A veces decimos el miedo vence la necesidad. Y pues aquí estamos arriesgándonos un poco. ¿Han presentado denuncias? Sí, sí se han presentado denuncias, pero hacen caso omiso. ¿Por qué? Porque se supone que necesitan las pruebas necesarias para poder procesar, pero no sé si la ley ya quiera que uno se presente ya casi muerto o como sea que te quieran ver. El 10 de mayo en Ecatepec, Estado de México, repartidores de dos empresas de pipas de gas se enfrentaron a golpes y balazos por las rutas de distribución. Cuatro personas fueron detenidas. La investigación arrojó que operadores de la empresa Regio Gas interceptaron al chofer de una unidad de la gasera Bristol Energy LP para reclamarle que estaban en la misma ruta que ellos. En la discusión, el conductor de Bristol sacó un arma de fuego y disparó contra los otros repartidores. En 2021, empresarios denunciaron que en la zona metropolitana del Valle de México, por cada estación de carburación que opera de forma regular, existían 20 que lo hacen de manera ilegal y que incluso muchas de ellas vendían producto extraído mediante tomas clandestinas, es decir, comercializan huachicol. Lo cierto es que pese a los trabajos de las autoridades para poner freno a este problema irregular a las empresas repartidoras de gas, el problema continúa. Gracias por ver el video. Gracias.